Bueno, buenos días, ¿cómo están? La luna recién pasando el signo de Géminis, o sea, recién, recién, recién en este momento la luna pasando a Géminis y en ese encuentro, y el que está por cambiar también es Marte, ¿no? O sea que en ese encuentro de la luna con Géminis y Marte ya a los 29 grados, 32, es como, bueno, el circulito está cerrado, por lo menos paró la tensión de Tauro, que era una tensión muy importante que había y hacía que el cielo fuera bastante complejo. Bueno, ¿cuál es la diferencia que estos planetas pasen a Géminis? Bueno, la diferencia es bastante, cualquiera de los signos mutables tienen como esa cosa de ligereza, ¿no? De que no se hacen pesadas, los signos fijos son muy pesados porque es como que la energía se concentra en ellos y genera inestabilidades, a pesar que ellos son muy estables, cuando hay un aspecto que no es el mejor o que de repente es muy complicado, nos genera a nosotros inestabilidad, ¿no? Es como, estás mal y bueno, vas a permanecer en lo malo. Sin embargo, cuando pasa algo en Géminis, cuando pasa algo en Pisces, en Virgo, la energía realmente cambia un Sagitario, ¿no? La energía realmente cambia porque es más rápida, las cosas no se quedan ahí a permanecer, Es como, bueno, sí, está así, pero rápidamente logramos salir de lo que sentimos. Y bueno, y a partir de ahora y mañana, lo que vamos a pasar es eso, vamos a empezar rápidamente a sentir que salimos. El fin de semana, con este cambio de Marte, vamos a sentir un gran respiro, porque Marte en Tauro parece muy silencioso, sin embargo, hace ruido, ¿no? Hace ruido y sobre todo por los aspectos negativos que venía manejando. Empezamos entonces ahora con Géminis, con Ari, perdón, con Ari, esta luna en Géminis, que es tu luna de la comunicación y tu carta es el 10 de bastos, que habla de un exceso, ¿no? Habla como de un agobio, habla de un exceso de responsabilidades que uno no sabe manejar. O sea, como estoy cansado, estoy harto, quiero tirar todo, bueno, no, vamos a organizar. Yo creo que la palabra del 10 de varas es organizar. De hecho, lo que le sucede a la figura del 10 de varas es que logró organizar el caos que tenía en el 9 de varas. O sea, logra, el caos sigue igual, pero en orden, ¿no? Es como, relajo, pero con orden. Bueno, así está. O sea, sí, está todo detreverado, pero por lo menos vos manejás eso, lo manejás de un lugar que te genera mucha más calma. Empecemos con Tauro, entonces. Esta es la luna del dinero. Pasa la luna al dinero. Marte también va a pasar al sector del dinero. Pero entonces eso te genera a vos mucha más calma a nivel económico y no tanta guerra interna, ¿no? Es como que la guerra interna que parecía que tenías adentro una bolsa de gatos peleando. Bueno, tipo, bueno, la cedo. Tu carta para el día de hoy, la luna de la economía, es el ermitaño. Y el ermitaño siempre lo que nos va a estar diciendo es que hay que hacer una revisión. O sea, el ermitaño invita a una revisión. O sea, es como, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, voy a hacer una revisión de dónde estoy parado, que qué estoy haciendo, que cómo es lo que tengo ahora, ¿no? Es una revisión consciente de cómo me siento y de cómo está el entorno. Puntualmente en qué área, en el área económica y de recursos. Vamos entonces ahora con Géminis. Bienvenido, Géminis. La luna está como que genera una sensación de descanso. El trígono que se genera hoy es como más descansado. La luna en Géminis, Mercurio en Virgo. Eso hace como que se aceita en las charlas. Viste que cuando uno no tiene diálogo desde lo cotidiano a lo más supremo, el diálogo es esencial. Y bueno, lo que se logra es diálogo. Tu carta es el cuatro de bastos, que habla del hogar, de la familia. La luna está menguando. O sea, la luna estuvo menguando en la madrugada de hoy. Está menguando. O sea, que tiene como una energía de introspección. A pesar de que la luna está en tu signo, está como en receso. Y lo que invita es hacia el interior. Entonces, bueno, reservate, cuídate, limpia la casa, ordenala. Eso es ordenar la casa. Ordeno la casa o ordeno un pedacito. O ordeno simplemente mi billetera o mi monedero. ¿Cuántas porquerías juntamos? A veces lo porquería meto en la... Tienes papelitos, cositas, cualquier cosa, un botón, cualquier cosa. Entonces, decís, bueno, ¿qué es lo que estoy guardando? ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Qué es lo que me parece que es importante que tengo que guardar? Y en realidad era todo porquería. Entonces, es eso. Vamos con ordenar la casa, ordenarte a vos mismo. Vamos con cáncer. Este es el momento de la introspección cáncer. Un fin de semana para pensar y meditar. Y tu carta es la justicia. Y a ordenar también a nivel legal algo. A veces es un contrato. A veces es algo que vos podías necesitar que estuviera como equilibrado. Esa sensación de mantenerte equilibrado que yo creo que la estás necesitando y mucho. Vamos con Leo. Momento de independencia. Sentís eso. Sentís la independencia. Sentís el cambio. Sentís la transformación. Querés hacer cambios y los lográs. Pero claro, hay que ponerle el pecho. Tu carta es el 3D espadas. Y el 3D espadas en una alumnación como hoy me gusta. A pesar que es una carta que tiene mala fama, ¿no? Porque es el tercero en discordia. Pero querés hacer cambios. Y cuando aparecen las terceras oportunidades, cuando aparece la otra oportunidad, vengo frenado porque es esto o esto otro. ¿Viste? Cuando tipo, es esto o esto, ¿no? ¿Cuándo no nos pasa en la vida eso? Mil veces. Es tipo, o esto, o esto, o esto, otro. Y chao. Y no más nada. El 3D espadas te dice, no, para, para, porque acá hay otra oportunidad. Entonces, le encontrás la vuelta, ¿viste? Es como, te sentís más calmo en realidad. Pero es buscarle la vuelta a algo que hasta ahora no habías visto. Vamos con Virgo. Es un día de logros, Virgo. Ponerle media pila a la vida. Vamos, levantate a ser. No todo, como te decía ayer, está en ese espacio en el que no te abrís. El abrirse, el hablar, el comentar. O sea, Mercurio está en tu signo. Te está permitiendo conectar con los demás. Pero es muy difícil si vos no lo decís. O sea, si vos no decís lo que te pasa, imposible adivinarlo. Tu carta, el 6 de oro. Y el 6 de oro viene como con todo. Recargadísimo viene el 6 de oro. Un éxito, una ganancia, una sensación de plenitud que te hace sentirte muy feliz. O sea que, sin duda, vas a estar contento y vas a estar feliz. Y tenés que disfrutarlo. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos con Libra. Es el momento del avance. Lo profesional, te vas a algún lado, Libra. Usted dice que me va allá. Y sí, ¿no? Usted dice. Y sí, pues, todo puede ser. Todo puede ser. Profesionalmente hay algo muy interesante. Hay un avance que para vos es muy importante y muy esperado también. Y tu carta es el 7 de oro. Seguimos esperando. El 7 de oro es la espera y el que espera desespera, sin duda. Pero que sepas que nada se perdió, que todo está ahí, ¿no? Es como, bueno, todo está ahí. Hay que tener como paciencia porque las cosas están ahí y sin duda las vas a poder acomodar. O sea que mantener la calma. Scorpio, transformación. Juego de azar hoy, Scorpio. Puede haber alguna sorpresita para vos. Y tu carta, la templanza. Viene una llamada. Hay una comunicación. Estate atento a las llamadas telefónicas, a los mails, a los mensajes. A todo lo que veas como ahí, como que te pueden estar escribiendo. Estate atento porque hay un mensaje importante para vos. Viste que no miras el mail por un día y tenés 800 mails. Bueno, ahí, entre medio de esos 800 hay algo que te interesa. Y más allá de lo que te dije también, los juegos de azar no te olvides hoy. Vamos con Sagitario. Momento de conectar con el otro, con la pareja, con el encuentro, con todo lo que a vos te gusta y lo que vos sentís que me parece que está genial. Y tu carta es la Sota de Varas. Y la Sota de Varas está hablando de una puerta que se abre, de una oportunidad. La oportunidad es y se abre una oportunidad así gigante, ¿no? Yo creo que es una llave, como tener la llave de la ciudad. ¡Ay, qué maravilla! No sé para qué sirve, pero qué maravilla, ¿no? Es como decir, bueno, tenés esto, tenés la puerta abierta a este espacio, ¿no? ¿Qué me dice? Un llave simbólico, ahí va, simbólico, tal y cual. Pero le dan una llave de verdad. O sea, me refiero, ¿es una llave o no? ¿Sí? ¿Es una llave? ¿Vean? ¿Cómo? No sabía. No, claro, no te voy a hacer dudar. Pero le dan el corazón de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Las oportunidades dentro del lugar. Bueno, ahí va. Es eso, es como que te dieran la llave de un lugar que vos decís, bueno, yo puedo vivir cuando quiera y voy a ser bien recibido. De eso se trata y tenés que aprovecharlo. Vamos con Capricornio, momento de trabajar, ¿no? De trabajar, de sentirte agobiado. Y tú, ay, Capricornio, el cuatro de espada. Hoy estás achuchado, mirá. Ponete algo rojo. Es temprano, todavía hay tiempo. Ponete algo rojo, ponete algo que te dé como vitalidad porque las exigencias son máximas y vos no tenés ganas de nada. O ponete un perfume que te gusta, ¿no? Con notas de sándalo que te puede acompañar y te puede ayudar. Tengo dos perfumes nuevos que estoy enamoradísima. No le voy a decir cuáles son. Pero, este, no, es maravillosa, maravillosa los perfumes nuevos que tengo. Entonces, ponete un perfume que te guste así, te sentís bien. Vamos con Acuario. Momento de conectar con lo creativo, con lo que te gusta, con lo que querés hacer. Y tu carta, me encanta tu carta, el rey de oros. Gran estabilidad a nivel económico, platita que llega. Y todo lo que es a nivel emocional, se acomoda, ¿eh? Lo podés, podés solucionar cosas emocionales que te tenían un poco desestabilizado, pero se acomoda. Vamos con Pisces. Momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar. Hace una limpieza de la casa. Y tu carta es el 7 de espadas. Alguien se cuela en la casa, ¿no? Alguien se mete en la casa. Alguien que no esperabas y se cuela en la casa, hay que estar alerta porque puede ser tu oportunidad. Hay una oportunidad en el seno de tu familia, que también puede ser una oportunidad de los seres que querés, ¿no? Entonces, marido, la esposa, los hijos, no sé, con quién, con padre, ¿no? Alguien encuentra la vuelta y tiene la manera de acceder a algo que hasta ahora no accedía. 094-027-992 es nuestro teléfono. Te comunicas con nosotros por los libros, por los cursos, por las cartas natales, por las consultas, por lo que vos necesites. Nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien.